Durante este tiempo, la Federación, la Real Federación Española del Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella. Y al señor Medina Cantalejo, quería preguntarle que, bueno, era por lo que hemos podido hablar con el colectivo arbitral estos días, digamos que había cierto escándalo porque el hijo de Enrique Negreira trabajara ya haciendo coaching para los árbitros, que de alguna manera fuera una figura presencial en el mundo arbitral. Y mi pregunta es, ¿a nadie se le ocurrió en algún momento relacionar que podría tener que ver con su padre el hecho de que estuviera trabajando para la Federación y el haberlo denunciado de alguna manera para que a su propio padre se lo hubiera investigado en su momento? Bien, sobre la primera pregunta, creo que no me he debido explicar bien porque yo he dicho que tenía responsabilidades gubernamentales, no en la Federación.